Después de tanto tiempo, Pepe, la Gigi, que llegué, ¿te acuerdas de eso? Llegué, yo, papi, la bestia, el animal, vamos a descabronar en todas las tarinas ahora, mi hermano, así que vénense para delante, para el lado, vayanse en el pón, que vamos a descabronar, este hombre no se va a quedar ronco más, así que estamos, tío. Suputupulio. Va, ponse para la junta de descabronar. Dímelo, Braille, la Gigi. Siempre está tarde, cabrón, la Gigi, siempre está tarde, cabrón. Dímelo de puta, ven, ponse el ajuste, igual a la gran puta. Para la Gigi, cabrón, Gigi, cabrón. Mira, con dos de, coge dos o tres. Mira, para los que van para Colombia y para el cojador, mira. Protéjanse, mis hijos. Cojan dos o tres para que quieran. Hay de culo también para el que quiera. Ya, los de los Z, los blones de los Z. Rata, tata. Tata, tata. Es raro, pero el aire. Ya, los de los... Llegados, ya, los de los... Llegados, ya, los saco a la onda ya que nos lo puseremos, ¿verdad? Tienes un punto de paso. Tata. Vamos a pasar el rojo y tú, 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 espera, si quieres ponerte bien lo... Jajajaja. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? Son, primero lo haces. Supu. ¿Cómo es que se llama? Supu. Los Supu. Talana, Mangos. Jajajaja. Todo el mundo con la mano arriba, puñeta. Supu. Pinta despejada. Pinta despejada. Supu. No, no abren esto bien estos cabrones. Me sueltan que estoy bien flaco. Llegamos a Colombia, Cali. Hoy se rompe la puta. Estamos activos papi, las nenas me hicieron este regadito. Cali, saludos para Gigi Khan. Las nenas de Cali. Papi. Muy bien real, hijo de puta. Sopo. Oye Gigi, tú me diste a ti. ¿Puedes darme una O.C. o algo? ¿O una P.A.D. o algo? Dame, dame la puta. I, Sopo. La Gigi te regala drogas. Humildemente. Gracias. Vamos a probarlo, ¿pa' qué? Gigi, ¿quieres? Gigi, ¿quieres? Ya Benji no quiere, pues Gigi quiere. Sí, gui. Donde voy a mi pa' tiempo, dale. Jajajajajajajajaj ¿Jajaja? La Gigi te entrega esta servilleta. Tiene set. Yaaaaa, lo cabrones. Tienes la gigita, ¿verdad? Ahí está. Gracias Cali, papi. Estamos siendo en mil. Rompiendo duro Cali. Gracias, en verdad. Colombia en la casa. Ahora vamos para el salvador. Tú sabes, tú rompiéndose. Y Mr. Pancake, güey. Vamos a hablar un tutorial de cómo hacerte una manicura en Cali, Colombia. Primero que nada, consigues una bella, hermosa dama, y ahí va a tirarme una lámina. Y nada, que te haga una manicura y ahí arranca pa'l carajo. Ahora, por favor, no tiene... Con eso no te va a funcionar, mi amor. Necesitas un chip y una sierra de cortar hierro. ¿Cómo es lo que tiene eso con esto? Zapato, blablabla. Oh, wow. ¿Tú tienes una escorfina? ¿No? ¿Una qué? Más casi. Estoy hablando. Para los que no han visto la forma en la que se herra un caballo, aquí lo pueden ver. Estamos, en este momento, estamos quitándole el fango de las patas, las herraduras. ¿Dónde las tienes, mami? ¿De qué se hizo las herraduras de este caballo? ¿Tienes? Me toco con nadie. Jajajaja. ¿Ustedes creen que esté siendo caballo? La bestia, mami. Jajaja. Mira quién está ahí. ¡Ay! Qué chulo, o sea, el clásico. Qué bello, mi príncipe. Primera vez en cámara. Cámara en vivo. Míralo, míralo. Qué bello, igual que su padre. Supo. Supo, ¿qué? Qué bello. El cacho lo extraño bien, cabrón. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Esas son las cosas que nos mandamos. Hay que sacrificar, si entiendes. La gente no sabe. Hay que mirar. Sí. Por esto, papi. Esa tiempo que el... El cacho lo tiene para atrás. ¿Cómo es el cachito? Sí. Hácelo. ¿No la viste con esto? No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Míralo! Míralo. 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 Te amo. ¿Qué hace? Se levantó ahora mismo. Se levantó. Acabado de abrir los ojos. ¡Míralo! ¡Embrollao! Eso estaba así. Pégalo ahí. Empúgalo. Pégalo bien pegado. Ya, ya. ¡Zópatas! ¡Zópatas! Llegamos a El Salvador, puñeta. Ya tú sabes, cabrona. El Salvador es la casa. La Clara. Esconecho. Respect! Gracias por ver el video.